¡Sian bienvenidos a la siguiente edición de Skullgirls! Jajaja Tengo que estar normal Se p*** en el rápido modo, ok? Moda historia ¿Completado? ¿Completado? ¡Ay! Moda historia, ¿apocó? No, pero es este Primero los principales Entonces nos vamos con... ¡La nueva! Hace tiempo que no... Damas, caballeros El momento que todos han estado esperando Nuestra atracción estelar La mayor combinación de poder y belleza Y maestra del arma viviente Y viceversa La estrella de gran... Digo, gran poder Se revela La estrella ¡La queremos, Cerebela! ¡Mira de aquí, Cerebela! ¡Saluda! ¡Suscríbete! 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 Tal parece que es tradición, ¿sí? ¿Eh? Pasan por detrás mío ¡Muero de verla otra vez! ¡Muero por verla otra vez! ¡Muero por verla! ¡Muero por verla! Nuestra querida Cerebela ¡Es todo en Street! ¡Ay! ¡La silla estúpida! ¡Gran trabajo y fuera, Cerebela! Pero... La cuerda floja... Creo que... Vendríamos mucho más entradas de palcos Si mantuvieras tu tacto en la parte central ¡Ja ja! ¡Oh! ¡Gracias, Finn! ¡Pero piénsalo! Si yo estuviera... Si yo estuviera en la parte de abajo ¡Nadie miraría hacia arriba para verte! ¡Ja ja! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Ahí está! Cerebela Cerebela ¿Me has visto, Vite? Cuando Finn me dijo que venías practiqué todo el fin de semana y añadí los elefantes Esta vez... No le hicieron falta encima ¿Era necesario mencionar eso, Cerebela? Si, si... Estuvo bien Ese sembrero tuyo sabe dar un buen espectáculo Ahora pasamos a los negocios ¿Podemos hablar en privado? Tengo un trabajo que requiere tus talentos especiales Ah, muy bien Por eso he venido Se me va la garganta ¡Se me va la garganta! Necesito que te ocupes de alguien por mi Cerebela ¿Qué quieres decir? ¿Quieres que atrape a alguien? Piensa como si... Llevaras a alguien ante la justicia Un crimen contra la familia que no puede quedar impune La responsable es... Nadia Fortle La infame gata ladrona Nos ha robado algo Una joya llamada La Gema de la Vida Su valor es incalculable Una ladrona Nadie se mete con los Medici Creíamos que se habían encargado de ella Pero sigue siendo un estorbo para nosotros Tienes que encontrarla y recuperar la Gema de la Vida Cueste lo que cueste ¿Lo entiendes? Cueste lo que cueste Muy bien ¿Eso está hecho, V-Tain? Eres una buena chica Algunos de los hombres de Dahlia afierran haberla visto en esa revelación de pecera Little Ninsmode Te recomiendo que inicies la búsqueda ahí ¡Ay pobre Cerebela! Cuando me enteré de esa historia de que ella es mafiosa y que la contrataron para matar a Miss Fortune Fuey ¡Basch! ¡Chau! ¡No es nada más! ¡Vamos alrededor! ¡Aquí vamos! ¡Y ahora, por algo un bastón! ¡No puedo! ¡Bong! ¡Ahí está! ¡Aquí es! ¡Ahí estamos! ¡No vamos bien! Me bajó, casi la mitad Esa comida ha sido para chuparse las garras Si no tengo cuidado, voy a reventar Nos vemos la semana que viene ¡Ajá! Al fin te encontré, Nadia Fortune Devuélveme la gema de la vida O la cosa se va a poner fea ¿Quién está maqueando ahí? Esas pintas de circo Pervencia, vestido estocado No, escutado Déjame adivinar Pero es una de las mascotas de aquí Así es, ladrona miserable Ah, hubiese dicho No soy su mascota Hubiese dicho así Ahora devuélvelos la gema de la vida Deja de decir pavisada No habrás creído que iba a ser así de fácil, ¿verdad? Estoy viendo el micrófono, por supuesto Me juro que no puedo darte la gema Pero lo que puedo darte es una paliza Ok, la cosa se va a poner fea Tengo tiempo para tu corte, Paul Estoy listo para pavir Ladies and gentlemen, it's showtime What the hell? Y ahora para algo espectacular ¿Cómo está? ¡Otra vez! 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 ¡Ay, por lo menos no me quito tanta vida! Tú y tu sombrero formáis un gran equipo. Una cosa tengo que admitir. Mi tel sabe cómo el tira a sus mujeres. Mira, pareces una persona. Ingenua, pero buena persona. Te lo diré sin rodeos. No mentira cuando te dije que no puedo. No podía darte la gema de la vida. ¿Esperas que crean a eso? ¿Esperas que crean a la drama? Se me está yendo la voz. O sea... Sí, lo espero. Mi cuerpo está así porque me tragué esa gema rara. De la banda Philpon. De la banda Philpon que me robó a Nurence. Y eso fue cuando esa motocela Dahlia y sus matones nos pillaron. Lo siguiente que recuerdo es que... Lo siguiente que recuerdo es despertarme en el fondo del océano. Desmenuzada. Y en una fila compadreza de mi banda. No sé lo que ya estoy volviendo. En fin. Me voy a robar un sponsor. Mándale un saludo al cliente de mi parte. Y diré que iré hasta necesitarlo muy pronto. ¡Chao! ¡Espera! Amnita sea ojalá desaparecida. Así que ella ya no tiene la gema. No puede aseccionar a Videy. Parece que si heriza la gran categoría. La categoría se la llevara a Videy. Seguro que él sabrá que haces. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡No! ¡Eres Kiu-Kai! ¡Ahora para tu botón! ¡Ladies y gentlemen! ¡Es Kiu-Kai! ¡Ahora! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No te lo ases! Así aprenderás, nadie se interpone entre mi trabajo y yo Maldita sea, es a los buenos que huyó mientras luchábamos Tu presa ha entrado a las catacumbas Para completar su venganza contra los Mericin Ella se enfrentará al Skullger y reclamará al Skullger para sí misma El Skullger te podrá dar cualquier cosa que desees Incluso el amor de otra persona Apresúrate y podrás ocupar su vida Entre todos los personajes de las Skullgers, Cerevela es mi favorita, la verdad A pesar de su vida mafiosa y de todo eso, sé que se arrepiente de haber hecho lo que hizo En serio, por eso es mi favorita, sé que desde el fondo se arrepiente Sé que estás aquí abajo, Nadie Fortune, no tienes escapatoria A Felina, quien buscas, no está aquí Así que tú eres la Skullger Has hecho daño a muchos de mis amigos, ¿sabes? Qué raro, eres pura, de alguna forma no estás contaminada por tus compañías Pero tus amas, los Mericin, jamás les debe dar la oportunidad de reclamar el Skullger Para erradicar a los Mericin, debo eliminarte Lo siento, muere Tengo una excepción en el dragón Tengo una excepción en el que ha sido la actualidad Tu esperas, eres una excepción en el que ha sido la justinidad Cuando hago en el dragón ¿Vale? ¡No! Tengo una excepción en el dragón Esto es la hora de morir Sí, la hora de morir No, 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 no Tengo una excepción, estados de un dragón — ¡Ajá, en el dragón! Las llamadas y gentiles, la hora de la playa ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ve a ver cuáles eres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve a ver cuáles eres! ¡Tenidos niveles! ¡¿Pero que podes desafiarme?! ¡Fuerza! ¡No! 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 ¡Tienes mucho que aprendes! ¡No me voy a dar por vencido! ¡Eso es mi hermosa! ¡Eso es mi hermosa! ¡Ladias y hermosas! ¡Es hora de presentar! ¡Tenidos! ¡No puedes dejarme de pasar! ¡Suscríbete! 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 ¡Ves como fuertes eres! ¡Tenidos! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Aja! ¡Uf! Así que esto es el Skullger La fuente del poder del Skullger No hay tiempo para aseos Necesito encontrar esa ladrana Y llevársela a Vitae Gracias por ocuparte de Mary Por mí, chica de circo Suéltame, tengo que vender a mis amigos No, a mi familia Con solo un deseo puedo acabar con la mafia De los Medici No puedo dejarte pedir ese deseo Estás hablando de mi familia Los destruiré Con o sin mi deseo Mientras el poder de la gema de la vida Corra por mis venas Nadie podrá impedir Que venga a la banda Fishbone Corre por tus venas, eh Muy bien, Necha Has superado mis mayores expectativas Esa miserable gata ladrona No nos va a estar amada La Skullger Ha sido derrotada Y la gema de la vida Ha vuelto a manos de los Medici Nuestro imperio será eterno Pronto Ni la familia real Reynor será rival para los Medici Y todo gracias a ti Cerebelo Les dije que se sentía mal por eso ¿Qué pasa? La Skullger La Skullger La Skullger Why so down tonight Just another day That didn't go your way Well, don't you make a side Just take my hand Don't toss and turn Let's just lie awake In just a moment's time Acabo de desbloquear algo en la galería de arte ¿Qué desbloquee? Hay que estar hasta abajo, ¿no? No, este no Ay, miren los ojos de Minet No, manches Hay muchas de las imágenes que hacen aquí Ese poder está genial Ok Prueba a derrotarme Marry 300, no sé qué sea eso de Marry 300 Bueno, muchas gracias por ver Y nos vemos en la siguiente edición de Schoolgirls 2nd and Curve Muchas gracias por ver Adiós Música 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 Gracias por ver el video